18 minutos de la mañana y es tiempo de hablar con nuestra compañera Angie Telles porque nos va a compartir esa nueva metodología que tienen los delincuentes en la capital del país para extorsionar los comercios. Angie, envían mujeres a tomar fotografías de las fachadas de los establecimientos, ¿para qué? Sí, sí. Sí, sí. Muy buenos días y cuéntenos cómo están operando estas mujeres que están siendo utilizadas por estas bandas delincuenciales. Muy buenos días. Ocurre que en uno de los establecimientos de los vecinos que nos comentaron, dicen que está pasando una muchacha y se queda ahí un buen rato mirando el número del teléfono de los propietarios del negocio. Después de eso pasa un buen rato y ella arranca en una moto y que la está esperando y así hace con varios negocios. Eso es preocupante porque ya hay varios negocios que ni siquiera están abriendo por tema a represarias porque lo que pasó el sábado que a un comerciante lo amenazaron y llegó, pasaron días, pasaron unos tres, cuatro días y le dispararon a un empleado. Entonces, la situación se está pasando con muchos negocio del sector y es en este sector que se están aprovechando para hacerlo. Entonces, pues necesitamos mucho apoyo de la policía, no sé, que pongan un caimóvil, que hagan inteligencia a la banda, no sé, necesitamos un apoyo. Muchas gracias. Y es que estos criminales aprovechan que en algunos locales salen los números telefónicos para recopilar todos estos datos y por eso algunos de los comerciantes han decidido cerrar sus negocios por temor. Así es, pues en lo corrido de este mes y el mes pasado ya van alrededor de tres atentados donde ya han habido muertos, han habido heridos, utilizan otro mecanismo de intimidación en donde graban videos y pasan por los locales pegándole tiros a los locales. Entonces, la comunidad y los comerciantes están muy, muy asustados hasta el punto que se están no trasladando, definitivamente cerrando sus locales. Lo que sabemos que la economía no va bien y si esto continúa así, pues nos vamos a quedar a merced del crimen. Entonces, le hacemos un llamado puntualmente a la alcaldía mayor y a la policía, al GAULA y a la SIJIN que le ponga la lupa a este sector porque definitivamente esto está pasando de castaño a oscuro. Finalmente, también nos acompaña el concejal Juan Manuel Díaz que está acompañando a estos comerciantes desde el consejo. ¿Cuál es ese llamado a las autoridades rápidamente? Angie, muy buenos días. Sí, como concejal de Bogotá, invitar a la Secretaría de Seguridad, citar a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Metropolitana, a que trabajemos juntos para atacar este flagelo que tiene indudablemente a la ciudad de Bogotá y a la localidad de Kené con mucho miedo. En la localidad de Kené, el año 2023, 253 casos de extorsión, los que se denuncian, sin contar con el subregistro, más de los 113 que se presentaron en el año 2022 y este año 2024, a marzo, ya llevamos 48 casos de extorsión. Trabajar con la Secretaría de Seguridad, pero que los ciudadanos denuncien, que yo sé que nos da miedo, pero tenemos que trabajar porque este flagelo lo acabemos todos, que acabemos con estas personas, que denunciemos porque muchas veces estos delincuentes se están haciendo pasar por las bandas criminales conocidas como los Satanás, como el tren de la web, muchas veces no lo son. Que trabajemos juntos porque se nos está acabando el empleo y los ciudadanos tienen mucho miedo. Muchas gracias, concejal. Allí teníamos entonces esta grave denuncia. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.